Hola, soy Norberto Vázquez. Bienvenidos a una emisión más de Expedientes MX, programa de Vértigo Televisión dedicado a tocar temas periodísticos de trascendencia nacional para ustedes, nuestro auditorio. Hoy se encuentra con nosotros el Dr. René Drucker-Colin, titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal. El Dr. René Drucker-Colin es científico mexicano especializado en fisiología y neurobiología. Ha sido jefe del Departamento de Neurosciencias del Instituto de Fisiología Celular del UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Consejo Consultivo de la Ciencia de la Presidencia de la República, además del ceder investigador en médico del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros cargos. Dr. René Drucker, bienvenido, muy amable por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. René Drucker, doctor, platíquenos de esta nueva Secretaría, de este nuevo organismo que se crea a partir de una propuesta del Dr. Miguel Ángel Marchera. Institucionalmente, ¿cómo nos encontramos con esta nueva Secretaría en materia institucional? Ya está con su obligatoria, ¿cómo la veremos? Bueno, yo creo que la creación de una Secretaría de Ciencia en el país, que en realidad es la primera Secretaría que se crea en alguna entidad federativa, pues es un acierto por parte del Dr. Miguel Ángel Mancera, no porque me hayan nombrado a mí, sino porque hayan creado la Secretaría. Este, porque si bien es cierto que anteriormente existía un organismo que estaba relacionado con los asuntos de la ciencia, que era el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, pues el tener una institución o un organismo en el gobierno a un nivel, pues de un instituto, pues no le permite a mi juicio a la ciencia estar en el nivel de otras secretarías, digamos del conjunto de secretarios del gobierno del DF. Entonces, el crear una secretaría eleva el nivel de la ciencia en la política pública y hace que entonces la ciencia tenga mayor capacidad de gestión y de presencia. Y entonces eso es muy importante porque, pues la ciencia es un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones. Y entonces, históricamente y lamentablemente en nuestro país, pues la ciencia no es una actividad que ha sido atendida de manera apropiada por el gobierno federal. y pues tenemos un atraso y una serie de problemas, a mi juicio, bastante severos porque no se toma en cuenta la capacidad que tiene la ciencia para poder ayudar a resolver no solo problemas nacionales, sino también a coadyuvar al desarrollo económico y social del país. Entonces, el crear una secretaria de ciencia en el Distrito Federal, pues es un acierto porque ahora tenemos un organismo dedicado a impulsar a la ciencia pero que está a un nivel parecido o similar al de las otras actividades que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Doctor René Drucker, cuando usted nos habla de que se va a enfrentar ya a políticas públicas que van a desarrollarse en el Distrito Federal, para el ciudadano de pie como yo, como los ciudadanos que están en la calle, ¿en qué va a beneficiar la Secretaría de Ciencia y Tecnología? ¿En qué las van a apoyar? ¿Cómo se van a ver beneficiadas estas políticas públicas para el ciudadano común? Bueno, es evidente que la ciencia, la tecnología, y de hecho esta Secretaría se llama Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ciencia, la tecnología y la innovación, pues son elementos que permitirán al gobierno de la Ciudad de México pues enfrentar con mayor eficiencia algunos de los problemas que padece la Ciudad de México. Y pues la ciencia tiene muchas cosas que contribuir, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Pues el medio ambiente es un ambiente en la Ciudad de México muy contaminado. En Xochimilco los canales están contaminados, ¿no? Las aguas están contaminadas, hay microorganismos, metales pesados, etc. Y un elemento fundamental para poder resolver algunos de estos problemas es ciertamente la ciencia. Entonces la ciencia tiene en sus manos la capacidad de contribuir a resolver algunos problemas que son fundamentales para la población. Y la clase científica o la gente que se dedica a la ciencia, pues tiene el conocimiento suficiente como para poder recomendar que se lleven a cabo una serie de estrategias que pueden ser muy benéficas, ¿no? Y en el asunto de la innovación, pues evidentemente hoy día los países que no enfrentan de manera apropiada el asunto de la innovación, pues no son países que van a avanzar ni económicamente ni socialmente. Entonces la innovación es parte fundamental del paso de esta cadena de eventos, ¿no? Que es la creación de nuevos conocimientos. A partir de los nuevos conocimientos se pueden crear elementos que son útiles para la sociedad y que son innovadores. Y finalmente que pueden estos elementos innovadores pueden convertirse en empresas o en productos con valor agregado que le permite a la sociedad mexicana ser más competitiva en relación a otros países. Aunque este proceso es un proceso largo, pues hay que atenderlo de manera eficiente y de esta manera, pues eventualmente México puede realmente ser mucho menos dependiente de lo que es el día de hoy, mucho más soberano de lo que es el día de hoy, porque ha impulsado el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico del país con el objeto precisamente de no ser un país dependiente del desarrollo de otros, ¿no? O sea, que es lo que lamentablemente se ha hecho desde hace muchas veces que es comprar la tecnología en países extranjeros en lugar de intentar producirla nosotros mismos. para nuestro propio beneficio y para nuestro desarrollo. Entonces, bueno, pues la Secretaría pretende atender, digamos, estos diversos asuntos y creo que si se atiende bien y se hace un gran esfuerzo en ese sentido, pues nos pueden cambiar las cosas mucho y sobre todo para lo que llamas tú el ciudadano de a pie, pues podrá tener una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, mejores trabajos, ¿no? En fin, porque también lamentablemente nuestro país es un país manufacturero, no producimos absolutamente nada con valor agregado, no hay esta competitividad que debería de tener México en relación a otros países y, bueno, esto hay que cambiarlo, ¿no? Esto hay que modificarlo y el tener una secretaría, pues quizás nos permita cumplir con algunas de estas expectativas, ¿no? Doctor Renato, ahorita que está usted platicando y planteando sobre la innovación, usted está en un proyecto muy ambicioso, muy 100% mexicano, que ustedes lo están detallando, lo están planteando de esa forma, sobre este famoso transporte personalizado elevado, mejor conocido como teleférico. Bueno, platicanos las bondades, ¿cómo estaría conformado?, ¿dónde se instauraría para que nuestro auditor esté enterado? Bueno, voy a hacer una corrección, ¿no? Es un teleférico, porque el teleférico es un elemento que viene de un cerro, de una parte superior y baja una cantidad de personas dependiendo del tamaño del vehículo, ¿no? No, aquí lo que se pretende son funiculares, es un sistema de funicular elevado, horizontal, ¿no? Entonces, son pequeños carritos donde caben dos personas y, bueno, estamos haciendo el prototipo para ver si podemos utilizar el espacio aéreo para transportar a la gente de una manera efectiva, ¿no? Y como digo yo, mucho en son de broma, ¿no? Pues en el espacio aéreo, pues no hay ni topes, ni baches, ni manifestaciones, ni peceros, ¿no? Entonces, puede estar circulando constantemente. Pues es una idea que empezamos a trabajar desde hace algunos meses y con unos ingenieros, ¿no? Y esta, si se desarrolla, esta es una tecnología 100% mexicana, ¿no? Es una idea que a mí me parece bastante innovadora, ¿no? Porque no existe este sistema de transporte en ninguna parte del mundo. Aunque, corrijo, en los lugares vacacionales es de esquí y de esquiar en los lugares. Pero si son teleféricos, ¿no? No, también hay funiculares, ¿no? O sea, hay teleférico, ¿no? Cuando quieren subir muchos, ¿no? Digamos, a la parte de arriba para bajar en los esquís. Pero también hay de estos funiculares de dos personas o tres personas, ¿no? Sí. Entonces, la idea es utilizar este espacio aéreo para poder transportar a la gente. Y, por ejemplo, en una extensión de 5 kilómetros, ¿no? Que se podrían poner como entre cada carrito hay 10 metros. Podría tener 500 pequeños carritos, ¿no? Y entonces, en un año se podrían transportar cerca de 37 millones de gentes en un sistema de estos en 5 kilómetros. Entonces, claro, si tuviéramos varios de estos en la Ciudad de México, se podrían transportar de manera efectiva, segura, menos contaminante, pues muchísimos millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la Secretaría es crear el prototipo, ver a ver cómo funciona y tratar de ver y de corregir en caso de ser necesario cualquier contingencia que pudiera presentarse si lo tuviéramos en la realidad, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, este, pues ese es el objetivo de hacer el prototipo y esperamos que el prototipo esté listo por ahí de marzo del año que entra. Y, pues, presentarlo como un sistema alternativo de transporte o adicional a los que ya existen. Ciertamente no se pretende que el transporte, este, urbano, elevado, personalizado, que se llama TUEP, este, sustituya a todos los demás, sino que sea un sistema que se adiciona a los que ya existen. Y se puede coordinar bien, ¿no? Este, podría, este, digamos, empezar en un sitio donde, pues hay una terminal de un metrobús y, este, ir a una distancia X por una avenida o conectarse con, pues, el metro o, en fin. Pues habrá que ver las rutas en las cuales podría ser posible, ¿no? Pero lo primero que tenemos que tener es el prototipo, ver cómo funciona, que es un sistema viable. Y yo creo que, a mi juicio, pues, es un sistema viable. Yo creo que es muy original y creo que sería, este, pues, un plus para la Ciudad de México porque le daría una cara moderna, diferente a la Ciudad de México. Y, este, y bueno, espero que este prototipo, pues, podamos tenerlo pronto y que podamos instalarlo el año que entre en algún segmento de la ciudad para ver cómo funciona, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿cómo van en materia de becas? ¿Ustedes tienen un suelo estratégico para hacer becas? Bueno, este, es que hay diferentes tipos de becas, ¿no? Este, hay becas de posgrado, ¿no? Digamos, de doctorado, maestría y doctorado. Hoy día ya las tesis, las becas de maestría, pues, ya no, no son muy útiles, ¿no? O sea, pues, ya nadie, ya todo mundo prefiere entrar directamente a los doctorados, ¿no? Y obtener un doctorado de una maestría. Este, entonces, nosotros tenemos un programa con el CONACYT, ¿no? A través de estos fondos mixtos, de un programa de becas al extranjero, ¿no? Entonces, pero, eso lo paga el CONACYT y nosotros, pues, de alguna manera organizamos para que los jóvenes de la Ciudad de México puedan acceder a esas becas. Pero recientemente la Secretaría creó un programa de becas postdoctorales para jóvenes mexicanos que se acaban de doctorar, acaban de tener un grado de doctor, para que se puedan ir al extranjero. Y el programa, pues, era un programa para 20 jóvenes mexicanos, 10 que se fueron a Estados Unidos y, bueno, a América, a cualquier parte de América, o 10 a Europa, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, nos llegaron como 70 solicitudes, se escogieron los 20 mejores y se les otorgaron las becas postdoctorales, que son becas de dos años, para que puedan hacer alguna estancia en algún país que sea de su interés o con algún investigador que sea de interés de ellos según las características de su propia investigación, ¿no? Entonces, pues, sí, la Secretaría está obligada, pues, a generar recursos para dar becas a jóvenes mexicanos. Este, pero el grueso de las becas en este país, pues, las otorga el CONACYT, ¿no? El CONACYT tiene un excelente programa de becas de posgrado y, pues, hay una enorme cantidad de jóvenes que están llevando a cabo sus estudios de posgrado en diferentes instituciones educativas del Distrito Federal, bueno, y del país en general, ¿no? Entonces, hay, pues, digamos, este programa de becas que tiene el CONACYT, al cual puede acceder cualquier persona siempre y cuando cumpla con algunas de las normas que establecen las becas, ¿no? Exacto. Doctor Eduardo Guglin, ya casi para terminar, usted que ha estado en el ámbito, sin ninguna duda, del poner de los tomadores de decisiones de este país, ¿los políticos hacen caso a los científicos de las decisiones que ustedes les plantean, de los planteamientos que ustedes les hacen para corregir ciertas circunstancias? En este caso, ¿los políticos los escuchan a los científicos? No, pero para nada. Este, la clase política mexicana es una clase política muy ignorante. Este, no entienden bien la importancia que tiene la ciencia, salvo que hoy día, como, pues, es la moda un poco decir que la ciencia es importante, que la innovación es importante. Entonces, todos hablan de la importancia de la ciencia y que quieren impulsarla, ¿no? Este, pero no existe, digamos, una estrategia concreta para que la ciencia sea parte fundamental de las actividades del gobierno federal o de los gobiernos locales, inclusive, ¿no? Entonces, pues, pues, la clase política mexicana, este, está muy alejada de la ciencia, no le entiende, no les interesa, y una de las razones fundamentales, yo creo, digo, haciendo un análisis, digamos, para poder entender por qué una actividad tan importante para un país ha sido desdeñada desde hace muchísimos años, es que la ciencia. Es que la ciencia tiene un impacto positivo en las sociedades que apoyan el desarrollo científico, pero toma tiempo, ¿no? O sea, no es una cosa que se me ocurrió el domingo, lo he hecho andar el lunes y el martes está resuelto, ¿no? Este, este, el impacto que puede tener la ciencia o que ha tenido la ciencia en varios lugares del mundo, este, pues, tarda mucho, ¿no? Es un proceso largo, este, que toma, pues, a veces años y no más como ejemplo, puedo decir que el genoma humano que se describió hace como 12 años, pues, tomó 150 años antes que pueda describirse, ¿no? Entonces, pues, es un tiempo muy prolongado. Y los políticos lo que quieren son resultados inmediatos, porque quieren brillar durante su gestión, ¿no? Y como, pues, la ciencia, pues, para empezar, no le entienden bien, y en segundo lugar, pues, la ciencia tiene un impacto a largo plazo, pues, no les interesa mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es lamentable porque México es un país que no ha invertido en esta actividad de forma adecuada, pero no solamente es un asunto de dinero, ¿no? El asunto es de organización, ¿no? Hay que generarse una serie de metas, ¿no? Por ejemplo, este, debería el país tener muchos más científicos de los que tiene hoy día, ¿no? En el sistema nacional de investigadores hoy día hay, digamos, cerca de 20 mil científicos, para un país de 110, 2, 15 millones de habitantes, pues, la verdad es insignificante el número de científicos. Pero eso implica que tiene que haber un impulso en las universidades o hacia las universidades, hacia los centros públicos de investigación. Habría que crear nuevos centros de investigación en el país que estén orientados a impulsar, pues, algunas actividades fundamentales. No sé si puedo dar un ejemplo. México es un país que tiene 10 mil kilómetros de costas. No hay un solo centro de investigación de biotecnología marina que pudiera ser un centro que pudiera aprovechar los recursos del mar para beneficio de la sociedad y de la población. Y, desde luego, podría impulsar el desarrollo de todas estas actividades relacionadas a las áreas donde están las costas, ¿no? Acuacultura, en fin, y aprovechar los recursos del mar, que son muchos, ¿no? Entonces, este, pues, debería de haber un país que tiene 10 mil kilómetros de costas, pues, debería tener, digamos, un gran centro de investigación de esto, con algunos satélites, este, colocados en lugares estrategios del país y poder impulsar una actividad que, inclusive, sería económicamente muy útil y factible de desarrollar, pues, en un país que tiene, digamos, esta gran cantidad de kilómetros de costas, ¿no? Entonces, bueno, doy eso como ejemplo, ¿no? Pero, digamos, habría que impulsar más centros de investigación nuevos para contender con los retos que se nos enfrentan en los próximos años, ¿no? Y, desde luego, habría que impulsar con mucha más decisión y más efectivamente la innovación. México es un país que no produce absolutamente nada. No tenemos, no hay, yo aquí a los que nos están escuchando, este, yo les invito a que vayan a cualquier tienda, almacén, etc., y encuentren un producto mexicano, hecho por mexicanos, que sea que tenga valor agregado, ¿no? Que sea competitivo, pues, no lo van a encontrar, porque no producimos nada, somos manufactureros, armamos cosas. Entonces, desde luego, los salarios de los mexicanos son salarios de la segunda revolución industrial, ¿no? En los países avanzados, los salarios son de la tercera revolución industrial, son salarios, este, de gente que está muy bien preparada, ¿no? Y que además, este, pues, genera, pues, cosas que son útiles para la sociedad, para las de donde viven, y además que hacen que el país en cuestión, pues, sea competitivo en relación a los demás, ¿no? Que es lo que necesitamos impulsar nosotros. Entonces, la economía se mueve mucho hoy día a base del desarrollo de innovación, ¿no? Que, este, que modifica la forma de hacer las cosas, los productos que tenemos, en fin. O sea, tiene un enorme impacto, este, en las sociedades que impulsan eso, ¿no? Y mientras nosotros nos mantengamos, como yo decía, como un país dependiente, que no sea, este, este, soberano, como no lo somos, ¿no? Digo, ya nada más, este, pensar en que la soberanía alimentaria del país se ha puesto en riesgo, ¿no? O sea, ahora importamos maíz, importamos arroz, en el lugar de producirlo aquí, pues, la verdad es que estamos en una situación que no deberíamos de estar. Y eso es culpa de los políticos, ¿no? Que no tienen una política, este, que nos permita, este, pues, impulsar una actividad que a todas luces le sería muy benéfica a la sociedad y al país en general, ¿no? Entonces, este, para contestar finalmente la pregunta inicial, pues, la clase política no le interesa a la ciencia, no le entiende, y mientras eso no cambie, pues, seguiremos siendo un país tercermundista. Pues, doctor René de Colín, fascinante este mundo de la ciencia, les deseamos la mejor suerte en esta nueva institución, esta nueva institución que se está desarrollando en el Instituto Federal. Muy bien. Y le agradecemos su atención por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias, muy amable. Esta fue una emisión más de Pedientes MX. Hasta la próxima. Muy amables, hasta luego. ¡Gracias!